participando entre todos y pongo a disposición la primera para todos ustedes los retos Mariana, tal vez tú tengas una experiencia más global y tengas una visión más general de qué es lo que está enfrentando hoy el sector de pesca y acuacultura en nivel mundial y cuáles serían los retos que tú detectas y lo que hoy estamos viendo con estos cambios tan rápidos que se nos dieron de un sector que tiene miles de años y hoy en seis meses nos cambiaron completamente la jugada ¿cómo lo analizan ustedes? Bueno, muchas gracias Mauricio por darme la palabra. Bueno, creo que aquí obviamente la mayoría de los de mis compañeros, de los panelistas seguramente van a entrar mucho más en detalle en cuanto a cuáles son los retos que actualmente se enfrenta la industria seguramente es la interrupción de la cadena de suministro de valor la caída de los precios de la demanda bueno, yo creo que son bastantes retos los que ha ido acarreando el brote del COVID pero también me gustaría o sea, es importante mencionar que el sector en realidad ya estaba enfrentando diversos retos mucho antes de la pandemia entonces creo que también esto es importante tenerlo en cuenta porque es verdad que el COVID ha resaltado mucho más esos problemas pero el sector ya venía acarreando muchos otros problemas en el cual tanto los países como la industria entre otros actores estaban tomando ya medidas a esos retos como por ejemplo puede ser la dificultad de la recopilación de datos proteger las especies amenazadas impedir la pesca ilegal no declarada y no reglamentada sostener las áreas marinas protegidas mejorar la rastreabilidad garantizar la sostenibilidad social entre otros obvio con la llegada del COVID-19 a nivel mundial todo esto ha sido un gran reto ya que ha conllevado muchas cosas negativas como son los retos que van a comentar más adelante pero creo que también es importante recalcar que también es cierto que una cosa positiva que podemos sacar de toda esta experiencia del COVID es que el sector también ha sabido o ha tenido más bien la capacidad y la habilidad para adaptarse a estos nuevos cambios a pesar de que también ha traído muchas cosas negativas sabemos que la cadena de valor del pescado es compleja y obviamente mientras más larga sea esta cadena se vuelve todavía mucho más compleja y más difícil es importante mencionar que la resiliencia con la que el sector ha intentado abordar los problemas tanto económicos como sociales es importante también tenerlo en cuenta por parte de las organizaciones internacionales bueno a lo largo de los años por ejemplo la FAO ha dirigido iniciativas que han sentado las bases para lograr progresos en muchos de los aspectos en la pesca y en la acuicultura que han servido también como bueno ha intentado como ayudar a sobrellevar situaciones como por ejemplo la que estamos atravesando proporcionando información ayuda técnica a los países a la industria como bien comentaste los informes que se han publicado también estos progresos no solamente la parte de información sino la FAO también ha ayudado en progresos como puede ser la mejora de los medios de vida una mayor igualdad la preservación de recursos naturales y la mejora de dirección de políticas esto entre muchas otras cosas ha sido gracias a la aplicación de por ejemplo el código de conducta para la pesca responsable también existen otros acuerdos o otros estándares que la FAO ha ido desarrollando como las directrices voluntarias para la sostenibilidad de la pesca a pequeña escala y el acuerdo sobre medidas del estado rector del puerto ok ok muchas gracias Mariana este Carl Perú tú eres un promotor importante de la pesca del turismo pero en particular para lo que hoy nos toca ¿cómo ven ustedes este escenario y las expectativas? bueno la industria pesquera de Perú se encuentra bastante orientada hacia la exportación y de hecho nosotros ante la atención que tenemos hacia lo que sucede en el mercado global que en algunas ocasiones tiene algunos impactos localizados este fenómeno sí tiene un alcance verdaderamente global en el sentido de el impacto que ha tenido en el comercio y en el consumo entonces eso nos desde nuestra visión lo que ha hecho es acelerar algunos procesos que venían ya en marcha y estos retos estos escenarios estos desafíos digamos que nos hemos tenido que adaptar rápidamente así como nosotros en la vida cotidiana ya en algunos lugares del mundo veníamos probando algunos esquemas de trabajar desde casa por ratos y alternar con la oficina de pronto todos nos vimos forzados a ir a las casas a trabajar porque hemos entrado en cuarentenas en ese sentido lo que sí hemos advertido por supuesto más allá de los de los aspectos de generar confianza al consumidor que están relacionados con la sostenibilidad y con la historia detrás de la industria es que la parte de la confianza está pasando mucho por el lado de los aspectos sanitarios hay mucho protocolos que se han implementado ya lo decía en la sesión pasada en el Perú hemos tenido que implementar protocolos de sanidad rápidamente desde el lado productivo desde el lado logístico y para la exportación dar la seguridad pues que nuestros productos no sólo cumplen con todos los estándares sanitarios que nos exige el mercado sino también que nos hemos tenido que adecuar implementar en algunos nuevos y reforzar algunas consideraciones de sanidad y para nosotros lo que vemos desde el lado del consumo que se ha acelerado también como lo decía en la sesión anterior es el este consumo desde casa ha empujado las ventas online por ejemplo el comercio electrónico transfronterizo es algo que se ha acelerado rápidamente y el mundo de los alimentos no ha sido ajeno a ello por tanto la adaptación de los productos al formato que permitan mostrar y comercializar a través de estos canales es algo que en lo que estamos intentando trabajar para generar primero información y concientizar un poco al al a los productores a los exportadores en estas nuevas tendencias no y y es para nosotros un aspecto como dije dependiendo tanto del comercio internacional es un aspecto muy relevante del comercio general del sector pesquero del Perú en entre enero y agosto se ha reducido en 31% y particularmente el de productos pesqueros para consumo ha disminuido en 28% por un efecto productivo pero también por una caída de la demanda entonces son situaciones a las que tenemos que intentar reaccionar rápidamente gracias carlos david este tú cómo sientes tú eres un especialista en camarón producción acuícola y pesquera desde méxico a diferentes partes del mundo yo te hablé de china ustedes tienen gran parte del camarón de méxico se va se va fuera o se iba afuera cómo ven ustedes hoy la producción cómo sientes tú la comercialización importaciones exportaciones gracias moricio mira lo primero que plantearía yo el principal reto que tenemos y saliéndome un poco de la pregunta directa que me haces nuestro principal reto en este momento es humano y es social tenemos que entender que como bien lo plantean FAO y lo han dicho ahorita hemos sobrevivido y hemos salido adelante a esta circunstancia pero el reto que tenemos en la industria es cómo mantenemos todo lo que estamos haciendo estos cambios manteniendo a la gente pues sana libres de contagios y en los lugares en donde estamos que la mayoría de los campos pesqueros a nivel mundial son lugares de un entorno social pobre cómo hacemos que esta gente de verdad la mantenemos en nuestras plantas de proceso en los campos pesqueros libres de posibles contagios el COVID no se va a ir ahí va a estar y tenemos que entender eso como un primer reto para poder seguir avanzando lo primero es que entendamos que la gente todos nosotros empresarios productores colaboradores tienen que estar bien y cómo les damos esas herramientas para que estén bien en lo que se refiere en particular al tema de los mercados globales y en particular lo mencionabas tú el caso del camarón es muy interesante porque pareciera que el estudio de FAO se enfocó prácticamente en lo que nos está sucediendo a nosotros en México en el tema de camarón como bien lo mencionas México es un país en el caso en el que la producción de camarón tiene un enfoque de exportación muy fuerte sin embargo este año lo que nosotros observamos fue un alto consumo nacional con un incremento en precios que no habíamos visto pero por otro lado México la industria del camarón mexicano tiene una adaptación en sus exportaciones para lo que se llaman productos de retail o productos de valor agregado en presentaciones pequeñas entonces ahí es donde surgían todas estas dudas de a dónde está yendo el camarón mexicano el que se está vendiendo localmente quién lo está consumiendo por qué tiene o sea si es cierto que en Estados Unidos hay estadísticas de un 57% de incremento de ventas de pescados y mariscos en retail no es el caso del camarón mexicano el caso del camarón mexicano fueron ventas frescas entonces regreso al tema al estudio FAO fue está arrojando incremento de ventas de productos frescos no solo en retail sino en pequeños mercados en ese sentido para nosotros ahí nos hemos encontrado algunas barreras en particular con el tema de China es un mercado sobresaturado ahorita de muchos países hemos encontrado mucha resistencia en precios en mercados internacionales como Estados Unidos como Europa todo lo contrario de lo que está pasando en México lo cual me lleva a mí a que el principal reto que tendremos que enfrentar con la parte comercial pues va en el sentido de identificar cuáles son nuestros mercados potenciales cuáles son los mercados a los que debemos atender y cuáles son las presentaciones que esos mercados requieren para que podamos nosotros mantener una línea de precios que nos permita adaptarnos a este incremento en costos es muy cierto lo que dice Fao hay que cuidar costos pero es imposible cuidar costos cuando lo que te piden es cuidar sanas distancias cuando en el transporte que traes a tu personal tienes que reducirlo a la mitad cuando tus plantas de proceso tienes que bajarlas a la mitad incrementar tus costos en seguridad hay que buscar también estos mercados que nos consuman más y aprovechando un poco las pláticas que tuvieron en el panel anterior yo creo que nosotros tenemos que continuar fomentando este consumo interno los resultados en México realmente son de llamar la atención en lo que está sucediendo en los consumos internos tú lo sabes también en el tema del pulpo el mercado nacional ha sido un mercado que ha permitido que el pulpo continúe con sus pesquerías y con sus volúmenes de venta y unos buenos precios pues yo creo que el reto es ese identificar los mercados donde podemos entregar lo que yo considero que es el mejor valor agregado que hay que es entregar tu producto fresco en las mejores condiciones posibles y eso lo vamos a encontrar en nuestros propios mercados locales mencionaba tu amigo Carl el tema de Perú unas reducciones en producción y unas reducciones en consumo mencionaban hace rato que Chile está haciendo algún esfuerzo es esto cómo llevamos nosotros a que nuestros propios productos se consuman en mayor medida localmente y invitaría aprovechando el sumi a que tuviéramos algunos algunos acuerdos regionales y comerciales que también nos plantea FAO estas alianzas que ya no son solo son alianzas de producción y ponernos de acuerdo en cuáles son los países que mejor producen ciertas cosas sino en buscar que después de nuestro mercado doméstico seamos los mismos latinoamericanos los que consumamos nuestros propios productos antes de sacarlos más lejos y antes de traer productos de otros lugares muchas gracias David este David tú nos hablas de la parte de campos pesqueros capturas Jorge del Yer sin duda unas fortalezas ha sido el tema de capturas de productos de pesca regional Sudamérica Ecuador Perú Uruguay Jorge tú cómo ves los escenarios desde tu trinchera como un exportador digamos global cómo ves South Seafood los escenarios Jorge estás en silencio gracias yo creo que se conjugan un poco todas las cosas que se han ido diciendo nosotros hemos pasado por prácticamente todas las etapas desde la producción compra de producto producción pesca procesamiento desarrollo de mercados en fin creo que cada una de las etapas ha ido cambiando por alguna razón u otra me viene un poco al caso a la memoria ahora los momentos en que hacíamos magi no sé cómo lo conocen todos perico dorado o como se conozca en cada uno de los lugares y nuestro mercado más interesante eran las antillas francesas donde vendíamos el pescado con cabeza y cola sin vísceras sin agallas y eso nos dejaba una ganancia el pescado rendía 95% después de a poco vino a Estados Unidos pidiendo un filete de pescado con o sin piel después de eso solamente sin piel y sin la línea de sangre después de eso el pescado porcionado empacado al vacío con una etiqueta marcada en láser de cada bolsita y después de eso pidiendo solamente una parte de las porciones sino el resto del pescado técnicamente eso se llama valor agregado sin embargo la experiencia que me quedó a mí fue un costo agregado eterno que nunca más fue para atrás ese fue un cambio que quedó grabado en mi memoria lo vi pasar también con el camarón nosotros intentamos hacer camarón en nuestra planta cuando empezamos a hacerlo cayó la mancha blanca en el Ecuador y murió el 60% de la producción de acuicultura nos refugiamos en la pomada o Titi Shrimp y daba mucho trabajo pelarlo y toda la historia lo hacíamos bien sin embargo nunca nadie nos dijo que nosotros lo hacíamos bien tiempo después una empresa muy grande en Estados Unidos que ya pertenece a otros dueños me encontró en una feria y me dijo la mejor pomada que teníamos de Ecuador era la tuya le dije lamentablemente ya no está ni la pomada ni estamos nosotros con la planta o sea como llega después de determinados casos pero bueno con esos cambios después nuestra planta fue comprada por una transnacional americana pasamos a otras cosas empezamos a producir en otros países también y hoy en día me he encontrado con problemas que nunca había visto en estos 32 años uno de ellos fue que empezaron a tener problemas de cobro no solo en Estados Unidos sino en otras partes también pero el que más me asombra es el de Estados Unidos nunca en Estados Unidos habíamos tenido los problemas de cobro que hoy tenemos es un factor nuevo que me ha hecho pensar en los riesgos de vender y quiero poner Estados Unidos como ejemplo porque ese es el lugar nuestro de venta es donde nosotros estamos y es preocupante creo que el punto he visto como situaciones en China se repiten a lo largo del tiempo de compras masivas de productos la misma empresa china pidiéndole a cada productor 100 contenedores eso crea una falsa expectativa de mercado porque en definitiva todos están peleando por los mismos 100 contenedores el precio de la materia prima sube los riesgos aumentan el 30% por anticipado usual negociación con China empieza a ser cada vez más dilatado en el tiempo de forma tal que cuando llega el 30% los contenedores ya están en el agua y después son varias decenas de contenedores en el agua por valor de cientos de miles de dólares que no cubren ese 30% y la empresa en China diciendo bueno las condiciones cambiaron si no se acepta este precio de mercado entonces se lo pueden llevar para atrás el contenedor y hay que empezar a aprender a hablar chino porque ya está en un puerto que se maneja automáticamente con especificaciones hechas en China para China eso implicó que después de que se fue el producto entró más producto nuevo es decir que ahora hay que estar con el producto nuevo más el producto que se vendió volviendo para atrás si es que esa es la decisión y empiezan a crear un montón de problemas entonces para no extenderme quiero terminar estoy empezando a creer que hay que rehacer la historia hay que ir más a chico que a grande hay que ir más a los vínculos comerciales sanos y personalizados que a las ventas en grande y de nada sirve vender un producto si después no se lo va a poder cobrar así que antes que nada llegando al final del momento agradecerte a ti por ponernos en contacto con otra gente de hecho no conocíamos a ninguno de ustedes salvo a ti Mauricio así que creo yo que la experiencia más bien va en tratar de formar nuevos vínculos y fortalezas con determinadas compañías sabiendo que cada uno cumple un rol dentro del negocio gracias Jorge Ernesto tú tienes un perfil completamente diferente de la mayoría de los que hoy hemos platicado tú tienes un perfil acuícola tú eres productor de trucha acuacultor yo me identifico yo produzco tilapia tú produces trucha y defendiendo esa trinchera que para mi gusto es probablemente la traducción más simple de la sustentabilidad con respecto a la extracción ¿cómo ves tú los escenarios de los que hoy tenemos ante el COVID? Realmente recogiendo tus palabras Mauricio y aprovechando de dar un saludo a todos los presentes a los compañeros del panel y a todos los que nos escuchan a través de esta transmisión sí me sumo a la defensa de la acuicultura creo que en estos tiempos de crisis pandemias todas las industrias que tienen la posibilidad de programar sus sus producciones como es la acuicultura tienen algunas herramientas un poco un poco mejores para enfrentar o para adaptarse a las crisis no estoy diciendo que algo sea mejor que lo otro o simplemente las características de saber como le digo yo a mis amigos pesqueros de que yo ya tengo las redes llenas y yo defino cuándo saco ese producto que ya está en mis redes me permite programar las estructuras de costos las entregas ser un poco más eficientes eso es una ventaja sin duda de la acuicultura pero no todos los productores acuícolas tienen esas posibilidades porque depende mucho del tamaño y es ahí donde quería entrar sobre los desafíos que supone este tipo de pandemia este tipo de crisis internacionales ha quedado al descubierto que si bien la acuicultura tiene estas fuertes ventajas el tamaño de las cadenas de producción el tamaño de las empresas se transforma en un punto crítico en el caso nuestro como productores de trucha nosotros participamos somos parte del mercado mundial del salmón como grupo como empresa estamos en ese en ese rubro por tanto pertenecemos a un mercado que está muy fortalecido nosotros tenemos producciones tanto en Perú como en Chile y contamos con el soporte de una industria que ya está muy establecida por tanto nuestro abastecimiento de alimento balanceado para los peces nuestros espacios aéreos el transporte la parte logística se vio mucho menos afectada que las cadenas o los de abastecimiento de compañías más pequeñas de compañías con proyectos más digamos más artesanales o más incipientes entonces ahí surge para los países y para los productores nacionales uno de los primeros desafíos que es frente a estas crisis la unión y el ir generando posibilidades de trabajo asociativo que les permitan sobrevivir sobre todo a los productores de la pequeña y la y la microempresa la acuicultura subsistencia que no tienen esta capacidad de interferir o de comunicarse directamente con los productores por ejemplo de con los grandes productores de alimentos o directamente con los productores de ovas en el caso de la trucha Perú Perú importa mucha mucha ova de trucha el 98% prácticamente de lo que se produce en Perú es ova importada y la mayor producción de trucha en Perú está atomizada y son pequeños productores que le compran intermediarios entonces con esta pandemia fallaron un par de intermediarios que son pequeñitos ¿verdad? y durante el primer semestre de este año producto del COVID se importó un 40% menos de ova eso significa directamente un 40% menos de producción hacia fines de este año y comienzos del 21 ¿y por qué cayó esto? porque dependían de intermediarios no tenían el poder asociativo es decir el trabajo en conjunto para poder acceder a estas cadenas entonces hay bastante diferencia entre lo que puede hacer una una la acuicultura industrial una acuicultura ya más quizá más sofisticada y más más consolidada que los proyectos acuícolas que son en este caso incipiente o de menor escala siendo un poco autorreferente en el caso nuestro afortunadamente no nos hemos visto tan afectados con el tema de la cadena de suministros y hemos tenido la posibilidad de poder adaptarnos a las necesidades de los clientes pero eso venía por una estrategia anterior nosotros estábamos preparados para la crisis leyendo de antemano un poco los hábitos de consumo de nuestros clientes que nos estaban impulsando cada vez más hacia productos certificados hacia productos que si bien no competíamos con ellos por precio si competíamos en características entonces trucha que está certificada con ASC con BAP libre de antibióticos en verdad con con auditoría GESMETA la la producción no no te da quizás un mayor precio como uno hubiera esperado en algunos casos pero si te da mayor demanda al minuto de que las cadenas te buscan prefieren por un tema del consumidor el pescado que te hace sentir bien cuando lo comes este pescado es libre de antibióticos tiene una historia se hizo en la sierra a 4600 metros de altura en verdad está certificado con con ASC todo ese tipo de detalles son los que al final te permiten ser más competitivo y de una otra manera te ayudan a sobrevivir en este tipo de crisis ok Ernesto creo que creo que has mencionado algunos datos importantes y un tema es el de certificaciones no tengo que decir David creo que tu producción principal viene de la acuacultura también como un referente en la parte de acuacultura este tema de sustentabilidad yo creo que la certificación sustentable es una colaboración muy compleja de muchísimas aristas desde el punto de vista acuícola hay una infinidad de certificados pero desde la parte pesquera creo que se vuelve un tema más personal y sobre todo algo que decía Mariana se vuelve mucho de las personas que hacen posible nuestro negocio David Mariana ¿cómo consideran ustedes esta parte de la sustentabilidad como una entrada que nos da Ernesto ¿cómo ven ustedes el tema de sustentabilidad en este escenario que hoy tenemos de un COVID con un poco de tiempo para cada uno de ustedes Mariana no si quieras empezar ok gracias Mauricio bueno pues mira la o sea la sustentabilidad juega un papel súper importante y sobre todo más en una situación así que como la de la que estamos viviendo ya que por ejemplo los recursos pesqueros tanto agrícolas constituyen una es una de las mayores fuentes de proteína animal del mundo y también es uno de los productos a nivel mundial mayormente comercializado también juega un papel la sustentabilidad y los productos pesqueros juegan un papel súper relevante en la seguridad alimentaria y en la nutrición a nivel mundial por lo tanto es importante tener en cuenta que la sustentabilidad no solamente es la parte ni medioambiental ni la parte del producto sino también hay que tener en cuenta que tener en cuenta las manos que están involucradas en la producción del pescado y sobre todo más en estas circunstancias de la pandemia del COVID que no solamente es el producto que tiene que estar bien que tiene que estar con buena calidad y cumplir todos los requisitos necesarios de certificación sino también hay que tener en cuenta los trabajadores sobre todo para la industria para las pequeñas y medianas empresas esto es un gran desafío con el COVID y hay empresas que se han visto mayormente afectadas en cuanto a los trabajadores se han quedado sin salarios o ha habido una reducción de los salarios entonces claro que la sustentabilidad engloba todo engloba el producto engloba la economía engloba la parte medioambiental y la social entonces es importante tener en cuenta estos tres pilares de la sostenibilidad gracias mariana david tú como como lo ves desde la parte acuícola y pesquera la sustentabilidad es una realidad y es una necesidad y es una obligación rescataré una frase que me encantó de jorge la sustentabilidad tiene que ser un valor agregado no un costo agregado tenemos que hacer que esta cuestión sustentable hay que llevarla a los productores hay que explicarles que es la sustentabilidad porque yo creo que si ahorita todos están en el foro y a los que no les preguntamos oye que opinas de la sustentabilidad que es muy buena yo ya la hago no va a haber alguien es como la razón todos la tenemos entonces hay que buscar explicar a la gente que es la sustentabilidad no sé si desde la escuela pero principalmente a los productores y no solamente a través de la sustentabilidad vista a través del objetivo de una certificación sino de producir sustentablemente y producir sustentablemente significa que cuidamos el medio ambiente y como bien dijo Mariana hay una carga social importantísima tenemos que hacer que sea rentable tenemos que hacer que el que produzca bajo esos entornos encuentre un mercado que se lo compre y que lo pague y no volvernos todos a caer en esto masivo de pedir como lo hacen algunos grupos decir solo te voy a comprar esto y te lo voy a comprar al mismo precio que si no lo tuvieras porque entonces no le estás agregando valor le estás agregando entonces esa parte de la sustentabilidad es un reto pero yo pienso que el reto inicia por una educación total y completa a los productores no es tan difícil encontrarlo ni los chicos ni los medianos ni grandes cuáles son los conceptos de los cuales basas tu sustentabilidad insisto ecológica de recursos naturales social financiera si me gustaría añadir una cosa a lo que dijo David como bien dijo también hay que educar a la gente entonces no solamente es que yo como compañía produzca sustentable o sosteniblemente sino también asegurar esa sostenibilidad a lo largo de la cadena de valor desde el inicio desde que se cosecha o se captura el pescado que esa sostenibilidad se vaya traduciendo desde cada eslabón de la cadena se vaya incorporando esa sostenibilidad porque de nada sirve que yo como productor produzco con la alimentación si soy acuícola con la alimentación para los pescados esto y el otro practico todo si después esa sostenibilidad se va a perder y no llega ni siquiera al consumidor final entonces es asegurar que toda la sustentabilidad vaya a través de la cadena de valor y como también han mencionado para ello es importante también la colaboración y la cooperación entre todos los actores involucrados directa e indirectamente en toda la cadena entonces claro gracias Jorge tú tú lo mencionaste tú has tienes muchos años en esto ¿cómo lo ves tú desde tu trinchera? ¿cómo ves la percepción de los mercados con los que has trabajado que yo sé que son muchísimos? ¿estás en mudo por cierto? en mute yo primero que todo quiero decir que soy un amante acérrimo de la acuicultura pero me enfrento a un dilema existencial que quisiera ponerlo a discusión acá adentro la pregunta es ¿sobra pesca en el mundo o cada vez tenemos menos? honestamente yo creo que en la medida en la que hoy la acuicultura produce más de un 50% de todos los productos hidrobiológicos que se consumen y sabiendo que para poder cultivar cualquier cosa desde acuícola o cualquier cosa que se críe se necesita una base de proteína y una base de proteína animal y una base de proteína vegetal la base de proteína animal es la harina de pescado 100 toneladas de harina de pescado redundan en 20 toneladas de harina perdón 100 toneladas de pescado redundan en 20 toneladas de harina ahí adentro tenemos una pérdida de 80% de una materia viva me surge la primera pregunta existencial y fuerte puede ser sustentable cuando nos quedamos con el 20% final de un producto que era el 100% la segunda la segunda pregunta me viene bueno de dónde sale la harina vegetal y sale de la soja fundamentalmente primer productor en el mundo de soja más o menos es Estados Unidos y resulta que el 90% de la soja de Estados Unidos va a parar a consumo animal no me parece muy sustentable luego de tener el alimento con las diferentes formulaciones que se necesiten tenemos el índice de convertibilidad como bueno dos tres bueno si tenemos que dar dos o tres para que me devuelvan uno tampoco me parece muy sustentable y a donde quiero llegar es que la pesca de acuicultura tiene que seguir para adelante pero tiene que haber una valorización de los productos salvajes es decir no hay nada que sea más sano que un producto salvaje entiendo como lo decía José Ernesto toda la parte de certificaciones y demás que creo que es muy importante ahora algo que se sacó en el medio del mar y que se trató medianamente bien es certificable per se lastimosamente el mercado hoy en día es un enredo entre cosas que parecen lo mismo pero que no lo son un grupper que se confunde con la perca del nilo y que se confunde con un triggerfish y un pangasius que se termina llamando catfish pero que en realidad no es catfish pero si es un bagre pero si no sale de Estados Unidos entonces no es catfish entonces se pasa a llamar sway vas a otra y ahí tenemos un enredo majestuoso un snapper que pasa a ser snapper cualquier cosa que es roja porque es más o menos parecido entonces o sea venimos y decimos este es el verdadero red snapper porque sale del Golfo de México que en realidad se llama Golfo de México porque está en México pero como sale del lado americano es red snapper pero no exactamente igual que es muy parecido al que sale en el norte de Brasil pero ese es el Caribbean snapper que no es tan entonces o sea me parece me parece que estamos muy muy enredados muy enredados a nivel comercial con muchas cosas y creo que hay que llegar a un punto lo saben los españoles comen la sardina como un producto magistral y nosotros lo comemos como un recurso de último momento adentro de una lata porque no queda otra cosa creo que hay que ir a comer productos del mar salvajes sin importar el tamaño una sardina o una caballa son tan buenas como un pez espada de 150 kilos o tan buenos como un patagonian toothfish que sale a 1500 metros de profundidad no sé si el mercado llegará a eso o no pero es necesario sincerarse ahí es donde veo la sustentabilidad Jorge gracias Mauricio hacer un par de comentarios colgándome de lo que decía Jorge efectivamente efectivamente este tema de la conversión de la harina el uso de los recursos sobre todo para el tema acuícola hace un temazo durante muchos años yo llevo más de 20 años casi 25 años en la industria del salmón cuando me inicié en Chile como biólogo marino estábamos recién iniciando parte de las de la crianza estaba recién despegando el boom teníamos jaulas muy artesanales en muchas de las producciones me ha tocado ver el desarrollo de la de la industria cuando nosotros comenzamos con los alimentos balanceados los alimentos balanceados tenían una proporción de harina y aceite pescado pero brutal con los años con los años esa proporción de harina y aceite la concentración que realmente tienen los alimentos para salmonidios ha ido bajando pero impresionantemente si antiguamente usabas un 40% de harina hoy día no superas el 15% el 13% de harina de pescado dentro de la dieta y el resto son otros componentes hay una industria muy fuerte muy importante haciendo investigación y desarrollo para optimizar estas dietas y eso es lo que nos ha permitido en el fondo seguir mejorando y aumentando los volúmenes de acuicultura sin estar destinando necesariamente mucha más producción de harina de pescado a las dietas de a las dietas de los peces entonces una cosa importante de esto de la de la sostenibilidad y que yo creo que es un desafío también es ir desmitificando y que muchas de las de estas empresas que hacen estos temas de certificaciones apoyen campañas de comerciales no solamente sean famosas entre nosotros sino que también salgan un poco más a los medios al mercado porque dentro de la certificación por ejemplo que nosotros tenemos con ASC el tema de la conversión o el las proporciones de cuántos kilos de pescado consumiste para producir tu pescado es uno de los temas que te miden entonces al final cuando tú estás trabajando con certificaciones que llegan al punto de medir cuánto fue la cantidad de pesca silvestre que tú utilizaste para producir tu producto de acuicultura creo que ya estás entrando a un tema de sostenibilidad que ya no es un tema de discurso sino un tema numérico y que puede sumar yo estoy invirtiendo tal cantidad de materia prima de tales o cuales orígenes para producir tal cantidad de pescado y una de las ventajas que tenemos en el tema acuícola y que bien lo decías tú Jorge es que en el caso de los animales terrestres las tasas de conversión son horribles la vaca entre dos y cuatro veces los cerdos tres veces pero las truchas por ejemplo no supere el 1.2 1.2 de alimento por un kilo de trucha máximo y cuando lo haces con alimentos de alta eficiencia puedes llegar a andar muy cercano al 1.1 Ernesto perdón que te interrumpa nada más para darle la oportunidad de estar equitativos en las participaciones con Carl Carl hoy en día yo consideraría que como bien dice Jorge poco más de la mitad de la producción pesquera y acuícola del mundo viene de la acuicultura gran parte perdón del resto de la captura silvestre se destina para otros consumos como puede ser sin duda la anchoveta de Perú y ustedes son uno de los grandes participantes nos sirve para que los acuacultores podamos mantener esta mitad de la producción acuícola para el consumo de las cuatro o cinco principales especies camarón salmón tilapia baza suay y pangasius como dice Jorge como ven ustedes este tema de sustentabilidad y sin duda Perú en dos minutos que nos queden Carla antes de concluir como lo ves tú yo sé que no puedes tomar un partido como promotor de tu gobierno pero que que recomendación nos darían o que estrategia ven ustedes bueno sin duda el el aspecto productivo pesquero de la anchoveta en el Perú en las últimas décadas avanzó muchísimo tanto en la regulación de la pesquería creo que esto ha sido reconocido en varias oportunidades se introdujeron algunos aspectos de regulación como manejo de cuotas que ayudaron significativamente a mantener una biomasa estable asimismo la industria y las plantas transformaron sus matrices para ser digamos más eficientes yo creo que José Ernesto ha mencionado una palabra fundamental que es la eficiencia me parece que en la actividad pesquera y en la acuícola estamos ante industrias que participamos de de la oferta de alimentos de manera mucho más eficiente respecto y comparando con con otras industrias asimismo Jorge mencionó la valorización de las especies yo creo que esto es algo fundamental hay diversos estudios a nivel mundial que hablan sobre el mislabeling o el etiquetado digamos engañoso de productos y me parece que parte importante es darle valor precisamente a los recursos por su naturaleza y por su digamos por su valor como producto de hecho en el ámbito y en el campo de la sostenibilidad me parece que toda la cadena de valor como dice Mariana tiene que intervenir y yo siento que mucho se le exige al productor se le exige al que esté del lado de la generación pero el consumidor también tiene que comprometerse nosotros tratamos de ser eficientes y de tener manejo sostenible de las industrias no para que el consumidor se sirva un cerro de camarones en un plato y se coma la mitad y la otra mitad se va para la basura o sea estamos tratando todos de contribuir desde el lado de la eficiencia a que la generación de alimentos el alcance de los alimentos para la población en general y aquellos que pueden tenerlo en mayor medida podamos compartir un poco el hecho de tener la satisfacción de poder comer acceder a pescados y mariscos para el consumo entonces desde mi punto de vista todos los eslabones de la cadena de valor hasta llegar al consumidor tienen que comprometerse hacia la sostenibilidad muchas gracias carlos bueno yo me quedo con algunas ideas el tema de importaciones y exportaciones es un tema inalcanzable yo creo que daría para un foro similar a este de dos días y contar experiencias de cada una de las cosas que vivimos desde cómo hacer trampa hasta cómo hacer las cosas bien hay gente de mucho valor les agradezco a cada uno de ustedes y me gustaría dejar a la gente que nos escucha hay algunas dudas primero que nada pongo a su disposición mi correo con los documentos que utilizamos para valorar esta información y este panel Mariana los conoce más que yo Mariana te agradezco desde Roma Juan Pablo Sarmiento se disculpó no pudo llegar a la reunión sin duda me quedo con algunas ideas para las conclusiones del summit primero que nada el tema de educación el tema de educación de los consumidores yo soy uno de los grandes creyentes de esa parte porque la gente no ha apreciado que los pescados y mariscos es uno de los últimos recursos que seguimos cazando así como cuando los cavernícolas iban por un mamut para poder vivir hoy en día el pescado que pescan la gente requiere de un gran esfuerzo de personas que verdaderamente arriesgan es imposible el proceso como lo mencionaban David y Mariana la gente que trabaja en estas plantas de proceso con un valor incalculable de lo que agregan para que la gente lo pueda consumir como Jorge decía el tema del desperdicio conforme ha ido evolucionando los hábitos de consumo en los mercados creo que nos debe hacer muy conscientes de que el valor agregado no necesariamente es darle a la gente el producto masticado y en la boca se trata de valorar lo que están preparando en un plato y el esfuerzo que hay atrás de todos los que lo lo logramos y la parte de acuacultura la tengo que defender como Ernesto creo que tiene un gran valor yo veo un gran futuro para muchas de estas especies sobre todo la seguridad en el abasto para los consumidores pero buscando esta línea intermedia entre la producción silvestre y la parte de acuacultura con un sesgo sin duda la parte de sustentabilidad nuevamente le agradezco a todos ustedes a las personas que nos escuchan estaremos el día de hoy mañana sus órdenes para lo que podamos ayudarles cualquier duda y sobre todo el contacto de gente de alto valor a la cual yo reconozco y además recomiendo muchísimo además de muchas otras personas que están escuchándonos que no vemos hoy en la pantalla y que pueden estar como parte de alianzas para poder sobrevivir ante esta situación diferente y poder salir adelante nuevamente gracias a todos y estamos al pendiente gracias 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 a todos gracias gracias